Buenas tardes, voy a leer dos poemas de mi último libro que habla de artistas, mujeres escritoras suicidas y voy a leer dos porque uno habla de una esposa y otro de un amante y hay un interjuego entre ambos poemas el primero se llama La Ventana y tiene un epígrafe de Silvia Plath, para ella está dedicado que dice La luna no tiene por qué entristecerse mirando fijamente desde su capucha de hueso La ventana vomita coágulos de cielo y el cerebro apaga sus luces una a una, se acabó la fiesta Yo ahuyo el negro El negro es un silencio espeso como la saliva de un condenado revir Yo blasfemo el negro y dos niñitos traslúcidos desayunan sándwiches de huevo waffles jugo de naranja en una habitación sin ventanas al otro lado del mundo Yo mutante rubia fantasma de pelo rojo judía jabón jodida abrazando las botas de papá lamiendo las botas de papá ofreciendo en un final chiquito de cámara de gas un aso ex doméstico La ventana fue un colirio aliviando mi mirada de invierno Ahora vomita los colores los escupe los desguaza que se vayan colores placebos dormir morir se hace siempre en negro que se vayan A veces saco la cabeza del horno recojo mis poemas recojo mis gusanos en una fiesta de resucitados que dura nada que dura apenas una ventana un colirio un jabón unos hijos remontos y el otro poema que se llama Si me ¡Gracias!